saludos socios estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión en un vídeo totalmente distinto este canal no es precisamente de tecnología pero quisimos hacer un vídeo algo distinto algo informativo porque lo que ustedes ven aquí en este paquete nos va a ayudar a mejorar nuestros vídeos qué es? vamos a ver a continuación qué es este paquete nos llegó directamente desde china y vamos a hacer lo que famosamente se conoce como un desempaquetado dejamos esto por acá a un lado vamos abriendo por acá y como pueden apreciar es un estabilizador como pueden ver es un estabilizador este estabilizador está diseñado según el fabricante para cámaras gopro pero investigando pudimos saber que también se pueden utilizar con cualquier otro tipo de cámara de acción vamos a ver qué contiene este paquete las instrucciones y aquí está señores el estabilizador ok acá tenemos lo que son las instrucciones aquí nos dice paso a paso como como armar el estabilizador está en inglés y en chino como mencioné anteriormente este nuestro canal no es un canal de tecnología pero quise mostrarlos simplemente por si les interesa y lo quieran adquirir este estabilizador es suficientemente compacto como lo pueden apreciar que te cabe en cualquier maleta en cualquier mochila es ligero y ergonómico que se puede para hacer tomas fijas ya sea de frente hacia atrás o lo activas con este botoncito aquí se saca acá y ya queda obviamente vamos a ver el vamos a colocar la cámara acá vamos a colocar la cámara y todo depende del peso de la cámara y así mismo vemos lo que necesita de peso de contrapeso para poder hacer unas tomas que no se muevan no sea incómodo a la visión del que ve el vídeo ok acá pueden observar ya colocamos los contrapesos las pesas y la idea de esto es que cuando usted coloque la cámara en esta posición el movimiento cuando usted lo haga sea totalmente estable a diferencia de cuando uno toma la cámara con la mano que causa las vibraciones obviamente esto tenemos que calibrarlo con la cámara colocada colocamos la cámara colocada colocamos la cámara acá con esto acá se ajusta si el peso usted lo quiere hacia atrás o lo quiere hacia adelante y con el contrapeso acá se gira así la inclinación hacia la izquierda todo eso hay que verlo con la cámara puesta así es mi socio hemos llegado al final de otro vídeo espero que les haya sido funcional para ustedes como les mencioné desde un inicio mi canal no es precisamente de tecnología quizás me faltó mucho mucho en explicar sobre esto pero simple y sencillamente quise mostrárselos por el que está interesado de repente en adquirirlo obviamente hay estabilizadores mejores que son los de tres ejes que son y te brindan una estabilización mucho mucho mejor porque esos son electrónicos este es un estabilizador mecánico así que los resultados ustedes los van a ver en nuestros vídeos porque ustedes saben que por ahí ando y la idea es mejorar las tomas de lo que hacemos y a los lugares donde vamos así que nos vemos en el próximo vídeo